Eso que veis es uno de los monumentos más importantes del Líbano. Estamos entrando en Biblos, la mitad norte del Líbano. Esta ciudad se fundó 5.000 años antes de Cristo. Ah, 5.000 años antes de Cristo. Es la ciudad más vieja habitada continuamente en el mundo. Y fue la primera ciudad fenicia. Pues Biblos significa libro, luego derivó en Biblia y Biblioteca. De ahí viene la palabra Biblioteca. De Biblos. Biblos. Y estas columnas, qué bonito. Fue proclamada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Bóvedas de hace 1.000 años. En realidad, todos estos son comercios y siempre han sido comercios. Los fenicios que tienen la característica de ser un pueblo comerciante y no se han preocupado más por el comercio que por el poder. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva Líbano! Exactamente. Está jugando a un juego típico. ¿Cómo es? Mi nombre es Yazid. 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 Mi nombre es Paki. Bienvenido. Gracias. ¿Y esto cómo se llama? Ah, que vais a jugar. Venga, George. Dejadad viendo un rato. Esto es un juego típico del Líbano. Sí, aquí les gusta mucho. No, aquí en Siria también les gusta. Oye, ¿cómo se llama este juego? Table, Table, Frenchie. Frenchie. Yala. Yala, yala es como... Vamos, yala. ¿Qué se apuestan? ¿Se apuestan algo? Hombre, no, no se puede. No se puede apostar, no. Se ríe. ¿Qué quieres que salga? Venga, yala. Yala. Yala, yala. Yala. Ah, ha sido buena. Yala, yala. Jalamos, jalamos. No sé si vais a provocar una discusión. ¡Estamos creados! Ostras, no quería crear una disputa, ¿no? Llévenme a su tienda, voy a comprar una pulsera, ¿cómo? Que le van a imposar, vamos a la tienda Los guibaneses tenemos un ejemplo, son muy buenos en los negocios Todos sacan beneficio Es el primer alfabeto de la humanidad, nació aquí en Biblos Encontrado en Biblos El arbolito que sale la bandera, querida, es el cedro de Líbano Qué bonito, esto es una pieza bizantina ¿Qué es? ¿Una moneda bizantina? Auténtica ¿Cuántos años he dicho? 900 años tiene esta moneda Y se hace, claro, un colgante, ahí vemos el colgantito ¿Cuánto cuesta, confianza, Kut? 100 euros Madrileños por el mundo Aquí, como veréis, también a la izquierda Estos son yacimientos de fósiles y tienen montones Ah, porque hay mucho fósil aquí en Biblos Esto es un estrato, aquí le meten una pica y descubren que hay esto Son de plus anciens poissons fósiles conservés y trovés en el mundo O sea, los peces de aquí, los más antiguos de todo el mundo Encontrados en el mundo 100 millones 100 millones de años Bueno, mira, vosotros ponlo aquí Los tesoros fósiles del Líbano Aquí, en esta tienda, son fósiles, es increíble ¿Es pieza única? Patrimonio del país Patrimonio de aquí, del Líbano Del país Cero dólar Cero dólar, claro, no se puede vender porque es patrimonio del Líbano ¿Esta cuánto cuesta? ¿Combianza, Kut? 3.000, 4.000 4.000 euros 4.000 euros Esta, la tortuga Ah, la tortuga ¿De cuántos años tiene la tortuga? 100 millones 100 millones también 100 millones 100 millones El tiburón ¿El tiburón? No, eso es un tiburón Tiburón, 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 es ¿Había tiburones hace 100 millones de años? ¿Y por qué? ¿Por qué hay tantos fósiles aquí? El pláncton absorbe el oxígeno O sea, el pláncton absorbe el oxígeno O sea, que después de muchos miles de años, sube, por las presiones tectónicas, suben y entonces lo que estaba debajo del mar, está arriba Ahora esto se encuentra arriba, en lo alto de la montaña Es magia 1.200 especies diferentes de peces y crustáceos aquí Brian Adams, ¿vos conocés a Brian Adams? Ah, claro, Brian Adams Brian Adams, el cantante El cantante Ha estado aquí Qué bueno Ronaldo No, ¿Ronaldo? ¿El papa estuvo aquí también? Ah, le regalasteis Este era Benedicto, ¿no? Benedicto, sí Y le regalasteis un cosi Vale años, portamundo Mira, por aquí salimos al puerto Qué bonito Este es auténtico El puerto que ves aquí, ahora mismo, delante de nosotros Tiene seis mil años ¿Seis mil años? Bueno, los barcos, como verás, no Pero el puerto es original El antiguo El antiguo El de los fenicios Y todas estas callecitas, ¿dónde suben? Todo el pueblo es así, biblos De piedra Sí, todo el pueblo es así Muy turístico Ahora mismo no, siempre, siempre ha sido muy turístico Siempre Pues mira, a mí me parece que estos son iglesias Y vamos a mirar a ver por dentro cómo es Aquí tienes que creer en algo Porque si no crees en nada es un problema ¿Ah, sí? No saben dónde encajarte O sea, a ellos no les importa en qué creas Pero que creas en algo Tienes que creer en algo A ver, ¿de dónde eres y con quién vas? Pues sí, bueno, en esta zona más bien Te tienen que encajar en algún sitio Recuerda más bien al gótico Al románico tardío gótico en España La similitud con el arte europeo Es que son ventanas muy estrechas Tipo románico Y que entra muy poquita luz Mira, aquí precisamente tenemos las Biblias Se lee, claro, está en árabe Es maronita, pero se le empieza a leer aquí Y para allá Esta torre de aquí es cruzada Esto es historia pura, ¿eh? Es una ciudad ¿A qué año se remonta esta ciudad? Aquí ha habido una civilización tras otra La más antigua es la Fenicia Esto es una construcción de los cruzados Fíjate tú cómo construían Que cuando les faltaba roca Pues cogían de otras columnas Y metían ahí La columna De otra civilización que hubiese antes Mira, ¿ves las columnas que están ahí? Sí Pues las cogían, las ponían ahí Ruinas probablemente asirias Y luego ahí está la zona de Por aquí hay unos raíles No sé si los ves Sí Que son, que los utilizaban para transportar piedras también De la típica estructura de las fortalezas cruzadas Hay varias, ¿eh? En Líbano, en Siria y en Jordania también Hay varias posiciones también de los cruzados Cruzados fue una gran campaña que hubo desde Europa Para conquistar las tierras sagradas Pues venían con sus armaduras Y veían instalaciones y tal Pues ponían y hacían este tipo de fortalezas Tan mazacotes como esta Son estas, ¿no? En la que estamos ahora mismo ¿Por qué pasaban tantas civilizaciones por aquí? Esto es una ruta comercial Que viene de Asia también Y por aquí también pasaba la ruta de la seda Como ves es un pico Ves allí, allá a lo lejos también Y aquí se asentaron, comerciaban Lo que es ahora la ciudad de Biblos Y es todo eso que veo en las montañas Sí, sí, todo esto de ahí es Biblos Fue la primera ciudad fenicia Que no hay nadie además No vienen turistas Bueno, es que estamos en una época Realmente El turismo ha bajado Por estar rodeado el Líbano De conflictos como Siria Se nota Claro, a la gente le ha dado cosa Venía al Líbano Sí Pero siempre le ha dado cosa Y ahora como está el conflicto este Pues más todavía Desde aquí podéis ver el teatro El teatrito romano Que mira qué espectacular es Es ese de allí Ese chiquitito de ahí Y dan hacia el mar Bueno, mira qué lujo de sitio Chiquitito Un teatro privado Como ves Simplemente tiene estas galerías Estas son las vomitonas Se baja Y aquí se actúa Este es del siglo II Vemos a las afueras del teatro La vista, la montaña Y la ciudad de Biblos Claro Esto es control O sea que mejor No están, no están Espera Mira, mira Vemos un militar Tengo que bajar la cámara Yo bajar Bueno, no dicen nada Mira ¿Por qué hay tantos controles militares por aquí? Porque son zonas más sensibles Cuando sales de Beirut A ciertos kilómetros Ya hay controles Todo esto es claro Vamos bordeando la costa del Líbano Sí, ahora vamos costa a costa Estamos yendo a Batrum Es un pueblecito Que es uno de los más antiguos del mundo Es costero Y aquí al fondo Bueno, veréis que las construcciones son similares a las de Biblos Lo que pasa es que aquí el comercio no lo han desarrollado igual Bueno, pues este es un sitio que es que la gente ni lo conoce ¿Y qué es? Y es alucinante Pues es un teatro romano Que aquí le han puesto Por primera vez que lo veo Una señal ¿Y esto es una casa particular? Y entonces sí Han construido una casa Al lado del teatro Y entonces ha quedado casi como su parque particular ¿Qué me dices? Pero tienen restos Es por aquí Y el teatro es esto Oye, podemos entrar aquí en su casa Así Hombre, es que esto es público Claro, es su casa pero es público Esto es un monumento Teatro romano aquí ¿Y qué pasa? Que construyó la casa y luego descubrió esto Aquí no hay mucho control sobre las construcciones Se habrá encargado parte del teatro Como ves por ahí, ahí se acaba Pero bueno, esto es un lujo En tu casa, en el jardín, un teatro romano O sea, que ahí vemos la casa con la ropa tendida en el balcón Ahí vive gente Sí, sí, de casualidad Ah, y esta es la entrada a la casa Bonjour 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 ¿Vos habitéis ici? No, je travaille ici Ah, tú trabajas aquí ¿Le propieteur de la maison? Ah, arriba Vive arriba Ah, es fotógrafo El dueño de esta casa Ah, y tú trabajas aquí para él Se supone que estas ruinas que ves abajo son de la época romana ¿Cuánto puede costar esta casa? Combien sacud de la maison? A peu près, peut-être 5 millones 5 millones de euros Batún se hizo famosa por sus plantaciones de cítricos Por aquí se sale a la muralla fenicia Ala, ¿dónde salimos? Esta es la famosa muralla fenicia Autentiquísima Se hizo para proteger la zona de los maremotos No está protegida ni nada No, no, no Como ves no está protegida Ah, es una belleza, eh Qué puesta de sol más bonita Sí, sí, la verdad es que aquí las puestas de sol que puedes ver son mágicas Para marcarlos Yes, sí, la verdad es que aquí las puestas de sol plus No